¡Vaya! En la rueda del cumbión sus amores se empezaron Los amores de Petrona con Lucio Francisco Ramos Ahí en la rueda del cumbión sus amores acabaron Cómo se acaba la vela cuando se va a acabar el mundo Los amores de Petrona con Lucio Francisco Ramos Fue una ensoñación ahora están de boca en boca Es una murmuración Me consiguieron amor así como el de Petrona En la rueda del cumbión sus amores se empezaron Ahí los amores de Petrona con Lucio Francisco Ramos Ahí en la rueda del cumbión sus amores acabaron Cómo se acaba la vela cuando se va acabando Los amores de Petrona con Lucio Francisco Ramos Los amores de Petrona con Lucio Francisco Ramos Ahora están de boca en boca Es una murmuración Los amores de Petrona con Lucio Francisco Ramos Los amores de Petrona con Lucio Francisco Ramos ¡Viva! ¡Vaya, sabroso, ándalo! Gracias.